Hola que tal amigos de youtube en esta ocasión les vengo presentando un video tutorial llamémosle así el método número 2 para poder descargar e instalar aplicaciones totalmente funcionales en sus dispositivos a través de este programa rápidamente pues voy a mostrarles como instalarlo para aquellos que no lo han instalado vamos a darle un clic aquí en el botón de en medio todo lo que vamos a dejar en si vamos a darle un clic en este botón se va a instalar y bueno va a correr la aplicación lamentablemente la aplicación pues está en chino aquí como pueden ver está ya conectado mi dispositivo en este caso es un iPod Touch y está conectado y abierto el programa de iTunes lamentablemente como les decía está desactivada pues la opción no existe tal para poderle cambiar de idioma por lo que todo está en chino aquí el truco para aquellos que me han preguntado de que si me pide un ID o que no me deja sincronizar les voy a mostrar el siguiente camino en la parte superior van a ver un icono de unas herramientas ahí le van a dar un clic y va a aparecer esta ventana vamos a esperar a que corra y vamos a presionar por último el botón que está ahí de en medio pongámosle así aceptar para poder instalar las aplicaciones aquí vamos a elegir la aplicación una vez que hayamos hecho esa opción y va a comenzar a descargar el programa dándole un clic ahí va donde estoy poniendo el puntero del mouse comienza la descarga y ahí pueden como pueden apreciar pues va apareciendo el porcentaje de avance y recapitulando en el icono que ven como un desarmador y una llave ahí es donde le vamos a dar un clic para poder habilitar esa opción y no les pregunte a algunos de ustedes su ID de iTunes al momento de sincronizar o de descargar la aplicación en algunos casos como el de un servidor pues no me ha pasado eso pero para aquellos que les pregunte pues ya ya saben como hacerlo aquí que ya descargó el programa ya está sincronizándolo con iTunes y ahorita les voy a mostrar que efectivamente pues ya quedó instalado y aparece en la sección de aplicaciones dentro de iTunes vamos a elegir la opción de aplicaciones y como pueden ver ahí aparece Angry Birds Space y bueno amigos pues esto sería todo les agradezco que hayan visto este video tutorial denle un clic en el signo de la manita arriba únanse a mi canal cualquier comentario o duda estoy para servirles gracias y hasta luego un like un saludo un saludo que no